Hola a todos. Ira sintió que Tariq estaba realmente preocupado por Ali. Afife y Orhan quieren que Tariq abandone el hospital y se mantenga alejado de Ali. Ira quería evitar más discusiones y ayudar a Tariq, que estaba preocupado por su hijo. Ira dijo que Ali estaba bien y que dejaría el hospital y le pidió a Tariq que se fuera. Orhan se sentirá perturbado por la conversación de Ira con Tariq. Orhan volverá a echar a Tariq del hospital. Afife regañará a Ira por hablar con Tariq. Ira intentará decir que lo único que quiere es ayudar. Pero Orhan le pedirá a Ira que no interfiera en este asunto. Ira estará muy triste, porque con este comportamiento, Orhan estará diciendo que Ira no es un miembro de la familia. Neva estará feliz de ver que Orhan mantiene a Ira fuera de la familia. Orhan debería recordar lo que Ira hizo por Ali. Orhan no debería permitir que la serpiente Neva sea feliz siendo injusta con Ira. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Con este comportamiento, Orhan demostró que era el hijo de Afife de Mirhanli. Ira dirá que quiere hablar con Orhan. Ira le dirá a Orhan que sabe que él está tratando de proteger a Ali. Ira dirá que Ali es un niño pequeño y que necesita a su padre. Ira mencionará que Orhan puede molestar a Ali mientras intenta protegerlo. Pero Orhan volverá a decir que quiere que Ira se mantenga al margen de este tema. Ira se enojará mucho y saldrá a tomar un poco de aire. Tariq vendrá a Ira y Tariq le pedirá ayuda a Ira para ver a Ali. Ira dirá que no puede ayudar a Tariq. Ira dirá que Tariq debería hablar sobre este tema con otros miembros de la familia. Afife y Orhan sabrán que Tariq e Ira hablaron. Más tarde, Ali hablará con Ira sobre su padre. Ira pensará que no puede convencer a Orhan. Tariq de alguna manera logrará hablar con Ali. Orhan pensará que la persona que ayudó a Tariq fue Ira.